Celine Dion es algo más que una voz inolvidable. También es un ícono de la moda. ¿Recuerdas la vez que se puso un traje al revés? O tal vez que asombró al público con una ilusión óptica. Da un paseo por el carril de la memoria con algunos de los atuendos más escandalosos de Celine Dion. Uno de los looks que ayudó a Celine Dion a ganarse la reputación de su estilo extravagante fue el smoking blanco que llevó en los Oscars de 1999. El look iba acompañado de un sombrero blanco macizo que parecía parte de un sombrero de vaquero y parte de un fedora. John Galliano diseñó el conjunto que no fue tan bien recibido. Pero en el 2017 Dion dijo a People que no se arrepiente de lo que reconoció como un look atrevido. Especuló que el look podría haber sido un poco demasiado vanguardista en ese momento y comentó que podría haber funcionado mejor hoy en día. Dion entró en los Billboard Music Awards del 2003 con un vestido de color crema muy revelador. Era completamente abierto por los lados y estaba atado alrededor de la parte inferior de las caderas y el pecho con cintas brillantes a modo de cinturón. El vestido tenía una abertura en el centro que se extendía por encima de las rodillas. Billboard lo calificó como uno de los momentos más memorables de la gala del 2003. La cantante completó el look con un par de tacones de tiras plateados, unos sencillos pendientes de diamantes y su pelo rubio cortado al estilo pixie, ligeramente rizado. Celine Dion asistió a su primera Met Gala en el 2017 con un vestido de Versace diseñado para ella. Parecía en parte una camiseta con joyas y en parte un vestido negro, que había sido desmontado y abrochado de nuevo a la camisa con hebillas doradas. El vestido incluía una abertura alta típica de algunos de los vestidos más elaborados de Dion y, quién puede culparla, la mayoría también querría lucir esas piernas. Un par de tacones negros completaron el look, junto con unos pendientes de diamantes y un tocado negro que parecía que un artista lo había dibujado específicamente en su cabeza. Dion dijo ahí que pidió ese vestido para tener algo que todas las mujeres de hoy en día esperan. Para celebrar el 20º aniversario de su célebre canción, My Heart Will Go On, Celine Dion interpretó el clásico tema en los Billboard Music Awards 2017 con un vestido blanco celestial que iba hasta el suelo. El vestido tenía mangas largas y un escote tan pronunciado que apenas ocultaba su ombligo, que daba paso a un mosaico bañado en oro. El elegante vestido incluía unas sombreras tan intensas que fueron comparadas con las alas de un ángel, las nubes e incluso el iceberg que derribó el Titanic en 1912. El vestido fue diseñado por Stéphane Roland Haute Couture, cuyo estilista, Laura Roche, mantuvo el foco de tensión en el vestido al complementarlo con solo un anillo y un recogido. En 2017, Celine Dion fue vista saliendo de un hotel parisino vestida completamente de blanco. El look incluía un pantalón de vestir de cuerpo entero, una blusa de manga larga, gafas de sol y un sombrero de sol de ala ancha de estilo vaquero y un bolso. Refinery29 señaló que Dion probablemente no se preocupó por las posibles manchas de este atuendo. Celine Dion deslumbró con uno de sus looks más llamativos para la Met Gala del 2019. Este atuendo fue diseñado por Oscar de la Renta e incluía flecos construidos con 3.000 hebras de cuentas de cristal microcortado y de corneta de vidrio que se unían a un body metálico. Este tocado estaba adornado con auténticas plumas de pavo real, teñidas y colocadas en su justa medida para completar el look. En cuanto a los accesorios, bastó con unos tacones personalizados de Chloe Gosling. Según The New York Times, el body de color nude de manga larga con diseños plateados y hombros altos, tardó unas 3.000 horas en crearse. No es extraño que su estilista, Laura Roche, la describiera como intrépida. Roche explicó a The New York Times, Elegir un traje para alguien como Celine, que no tiene miedo, significa que el cielo es realmente el límite. Dion cautivó con este look que recuerda a una ilusión. Este vestido de manga larga y hasta el suelo confeccionado con hilos rojos y grises, da la impresión de que hay longitudes de onda de color. La mayor parte era transparente y daba la impresión de un escote pronunciado y una cintura ceñida. Lo completó con un esmalte de uñas rojo, pendientes de diamantes y un elegante peinado. Siempre es sorprendente ver a una celebridad de este calibre llevando vaqueros azules. Fue aún más sorprendente ver a Celine Dion en París en el 2019, con un par que presentaba una pierna delgada y otra acampanada. Luego, incluso remancó solo un dobladillo del pantalón. El look se completó con un esponjoso top de plumas rosa claro y unos tacones voluminosos. Durante la Semana de la Moda de París del 2019, Celine Dion lució un vestido que, a primera vista, recordaba al icónico vestido de novia que Stephanie Seymour lució en el video musical November Rain de Guns N' Roses. Pero a diferencia del vestido de Seymour, este traje tiene las mangas hasta el suelo. El vestido diseñado por Alexander Bothier iba acompañado de unos pendientes de diamantes, un moño en la cabeza, anillos plateados brillantes, esmalte de uñas rojo, unos sencillos pero elegantes tacones dorados de tiras y una tobillera plateada en el tobillo derecho. Dion sabe que no hay que limitarse a lucir lo mejor posible en el mejor día de su vida. Decide ser tan glamurosa como una novia cada día de su vida, tanto si asiste a un desfile de moda, como si no. Dion alcanza nuevos niveles de excentricidad con los años. Esto quedó demostrado cuando se puso un mono azul brillante con grandes hombros en una actuación del 2019 en Hyde Park, Londres. El mono no solo era de azul brillante, sino que incluía brillo. El mono se combinó con unos brillantes pendientes de aro con pequeñas perlas y unas grandes gafas de sol negras. Dion no es una novata en esto de ser el centro del escenario. Lleva actuando en Las Vegas desde el 2003, donde ostenta el récord de la residencia en Las Vegas más taquillera para un artista musical, así que parece que no tiene que actuar para lucir la fantástica artista que es. En el 2019, Celine Dion fue vista en París con un conjunto diseñado por Maison Margiela que incluía un vestido amarillo neón. Por encima, llevaba un jersey que empezaba como una chaqueta de traje gris, pero que se fundía en un jersey de lana de color crema en los extremos. También llevaba unas zapatillas de deporte que habrían dado envidia a Marty McFly. Según Insider, solo los zapatos tenían un precio de 1.160 dólares. Los accesorios de este atrevido look fueron sus gruesos anillos de oro, unos sencillos pendientes de oro y unas gafas de sol negras. Dion completó el look llevando el pelo recogido. Este tono de amarillo, junto con las grandes zapatillas de deporte, es un look difícil de conseguir, pero Dion no tiene miedo a los retos. Teniendo en cuenta que suele optar por un calzado pequeño y elegante con tacón, este look sorprendió, ya que los zapatos por sí solos hicieron que se saliera de lo que es habitual para ella. Celine Dion siempre ha hecho declaraciones de moda, aunque en el 2020 estas declaraciones empezaron a ser un poco menos brillantes e incluso más llamativas y nostálgicas. Dion siempre usa diferentes looks que van desde los más extravagantes y creativos hasta los más atrevidos y reales, pero siempre es glamurosa. Fue fotografiada paseando por las calles de Nueva York con una gabardina floral hasta la rodilla, de estilo año 60 en tonos azules, junto con unas medias a juego, un cuello alto blanco y unos elegantes tacones blancos. El abrigo estaba adornado con perlas blancas y centros brillantes para crear las flores. Un artículo de CR Fashion Book del 2021 puede explicar por qué Dion está tan interesada en la moda y no parece tener un look específico. Dion explicó, Me vuelve loca la ropa, me ayuda a expresarme, me presta personajes para ayudarme a actuar. Comparó la ropa con las canciones, explicando que no solo hace baladas todo el tiempo y que también tiene canciones uptempo. Es lo mismo que decir que a veces lleva trajes más atrevidos, más divertidos o más creativos, en lugar de llevar siempre un vestido de gala. En marzo del 2020, Celine Dion fue fotografiada en Nueva York con una pieza de la colección de Michael Kors. Este conjunto incluía un vestido de color khaki con estampado de cuadros, una capa adjunta adornada con seis botones negros y un sombrero khaki inclinado con un accesorio de plumas doradas. Llevó el pelo suelto y ondulado, y optó por unos sencillos pendientes de diamantes y unas gafas de sol. En el 2021, Dion pospuso sus actuaciones programadas como parte de otra residencia en Las Vegas, debido a espasmos musculares. Pero parece que ninguno de sus fans duda de que volverá tan talentosa, glamurosa y escandalosa como antes. Mientras se recupera, se espera su próximo y extravagante atuendo. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre moda vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.